Radio Grito, WGDL1200AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo Nadiosca te escucha por Radio Grito, 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM, HD4 y Facebook Live. Nadiosca te escucha, comienza ya. Entonces chicos, estamos aquí a través de Radio Grito, 1200, el medio que te lleva. Oye, y comenzamos, hoy ya es martes 30 de mayo del 2023. Y qué alivio para las personas, ¿verdad? Que pudieron, o ya están con el servicio de energía eléctrica. ¡Uh! Vamos a gritar porque estuvo todo, estuvieron mucha gente sin el servicio aquí en Pueblo de Lares, en parte de San Sebastián, también de Utuado. Así que quiero comenzar saludando a mi compañero que está en los controles. Muy buenos días, Emanuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días, Nadiosca. Espero que estés bien. Gracias a Dios, todo bien. Es que contenta, ¿verdad? Porque ya tenemos luz. Y si tenemos luz, tenemos aire acondicionado. Lo que pasa es que el calor ha estado insoportable también, como ustedes sabrán, luego de estar también sin el servicio, como mencioné previamente, ¿verdad? El servicio de energía eléctrica, que fueron mucha gente, y ayer mucha gente se contactaron con nosotros que estaban sin el servicio de energía eléctrica. Oye, pero si todavía, ¿escucha bien? Déjame quitarme después el ojo. Pero si todavía, subenme un poquito aquí a la voz. Ok, ahora, un poquitito más. Pero si todavía estás sin el servicio de energía eléctrica, saca el grito. Mira, llama al 897-1200 o al 897-3889. Lo que yo voy a sacar el grito es que no tengo agua y no he podido lavar ropa. Ok, tenemos una llamada. Bueno, yo tengo una información. Ok, sí, adelante. Que me habían llamado antes, o ellos me dicen que desde el sábado están sin luz en Barrio Callejones. Eso es así, eso es así. Así que, hacemos un llamado, ¿verdad? Si todavía estás sin el servicio de energía eléctrica, saca tu grito, porque es bien importante. Y el servicio de acueductos y alcantarillados en Callejones, por cierto, está en el piso. No hay agua potable. Mira, yo no he podido lavar ropa, ¿verdad? Tengo que irme para un laundry. Está bien feo, entonces. Sí, sí, sí. Así que, hacemos el llamado, ¿verdad? Para que ya hagan movimiento con estos famosos filtros. Ya es hora de hacer un invento. Si inventan tantas cosas, ¿verdad? Siempre se inventa y siempre sacan asignaciones de, ¿verdad? O dinero. O identifican, identifican. Vamos a identificar. Siempre de momento, por obra mágica, se identifica fondo. Pues vamos a hacer esa magia esta vez para identificar esos fondos, para estos filtros, ¿verdad? Que están obstaculizando, ¿verdad? Lo que es el servicio de agua potable. Y hay que, mira, hay que pelear por nuestra gente, porque nuestra gente ya no puede más con tantas situaciones. No solamente situaciones difíciles como esta, de la problemática de servicio y que nunca falla la factura, porque el servicio es pésimo, ¿verdad? Pero la factura llega y llega además, llega hasta contándole hasta el gotereo de sudor de uno, yo creo. Eso es así. Así que, mi gente, si tienes dificultad todavía en este momento con servicios de acueductos alcantarillados, o como en el barrio Callejones, que lo estoy mencionando porque esto es algo serio, también en otros lugares que me han llamado, mira, puedes llamar también al 897-1200, 897-3889, con mucho gusto. Vamos a pasar la llamada. Oye, y comenzamos con las primeras planas de la prensa escrita primero, luego vamos a abundar, ¿verdad? Con otras más, porque vamos a estar preguntándole a ustedes que si tienes o estás preparado con lo necesario para esta temporada de huracanes. Y empezamos con una de las primeras planas que son las siguientes. Entonces, evalúan enmiendas a la Constitución, la Cámara vota hoy sobre la medida que propone que el pueblo decida si el gobernador debe ser elegido con más del 50% de los votos, que daría paso a una segunda ronda electoral. También para las personas que no están siguiendo y que tienen la tacita y están sentados en su barcón en este momento y no tienen el periódico porque no pudieron comprarlo o no, no se lo llevaron. Tenemos que el recinto de Ciencias Médicas solicitarán acreditación para neurociencia. El rector interino de lo que es el SM, Carlos Ortiz, reveló que su equipo trabaja para el nuevo programa. El programa se ha aprobado durante la primera mitad del 2024. También para el día de hoy vamos a estar hablando que en breves minutos vamos a estar hablando de lo siguiente. Ya tienes el plan. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. ¿Qué medidas tomar en la temporada de huracanes que inicia lo que es este jueves cuando en el núcleo familiar hay personas con diversidad funcional, entre otras, no? Y qué mejor, y cambiando un poquito de tema antes de continuar con las noticias que hoy se va a estar hablando, qué mejor que lo que ocurrió aquí en el pueblo de Laris, en parte de San Sebastián y en Utuado, que esto fue lo que fue un simulacro, ¿no? Ante una emergencia porque estuvimos sin luz y sin agua. En esta emergencia, en lo que ocurrió en el día de ayer, sean honestos y escriban aquí abajo, miren, en la parte de abajo, en Facebook Live, o me puedes llamar y dime en qué fallaste, qué se te olvidó, qué no tenías preparado ante estos días que estuvimos en esta situación. Séme honestos porque esto es bueno porque así hacemos un ejercicio para la preparación para el plan de emergencia. Oye, también durante el día de hoy quiero abundar, ¿verdad?, en noticias, porque no quiero dejar de notificarles a ustedes que vamos a estar hablando, como dije, de lo que tienes que tener en casa, ¿verdad?, para esta temporada de huracanes, pero en noticias de interés para ustedes, policía entrevista a personas que tuvieron presente el día que mataron a dos estudiantes peruanos en negocio de la calle Loíza. Por medio de confidencias logramos identificar y citar a varias personas que estaban en el bar Emo y la fatídica noche del 6 de mayo. También defienden la ruta para la residencia de neurocirugía en el recinto de Ciencias Médicas. El rector interino Carlos Ortiz, como había mencionado anteriormente, dijo que su equipo trabaja para que el nuevo programa sea aprobado en la primera mitad del 2024. Oye, y continúan las balaceras, balaceras en playa de Florida desata en un caos y deja nueve personas heridas, entre ellas menores de edad. Al momento del incidente, el malecón y la playa de Hollywood Beach se encontraban abarotados de gente por el día feriado de celebrado el lunes. Esto es lo que tenemos por hoy, pero también añadiendo un poquito más. Hoy vamos a estar hablando, y esto lo voy a mencionar ahora porque es bien importante, ojo al pronóstico de la temporada de huracanes, porque escucha, Emanuel, esto. ¿Quieres saber cuántos? Yo lo había mencionado hace unas semanas, pero hay que repetirlo, porque muchas personas quizás no estaban pendientes todavía, cuántos huracanes estaban pronosticados o tormentas para este año, para aquí, ¿no? Válgame cuántos. Pues, escucha bien esto, ojo para el pronóstico de la temporada de huracanes, anticipan entre 12 a 17 tormentas. ¿Cuántos? Bueno, repito, si no estuviste preparado, mi gente hermosa, bella, que los amo tanto, si no estuvieron preparados, en el día de ayer, ante esta dificultad que tuvimos con el sistema eléctrico y también con Agüedustos Alcantarillado, mira, es momento ya de prepararte, porque, repito, Emanuel, para que te prepares, voy a verificar si estás preparado en tu casa. Vamos, vamos a ver. Ok, pues mira, ojo, porque está entre 12 a 17, 12 y a 17 tormentas, y escuchen bien, el desarrollo de 5 a 9 huracanes, de 5 a 9 huracanes, que esta temporada va a estar candente. Entonces, esperamos que ninguno, porque Dios nos cubra, ¿verdad?, y nos proteja y que ninguno de ellos nos llegue a tocar a nosotros. Pero la realidad es que lo voy a repetir de nuevo para que ustedes hagan conciencia que no digan a última hora, que no están preparados. Y estoy repitiendo, si estuvieron alguna dificultad en el día de ayer, el día anterior, sin luz y sin agua aquí, que ahora mismo yo tengo dificultad, que estoy sin el servicio de Agüedustos Alcantarillado, como mucha gente, ¿estabas preparado? Ok. Pues, repito, para las personas que no me escucharon, entre 12 a 17 tormentas y el desarrollo de 5 a 9 huracanes. Y voy a decir los nombres. Nombre o sistema, por si acaso está el nombre tuyo. Vamos a ver, chequeemos si está tu nombre. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si está el mío también, no lo veo por ahí. Vamos a ver, el primero es Arlene. Así que si viene alguna chica por ahí, ya ustedes saben que es Arlene que viene por ahí azotando y con ese movimiento espectacular. Ay, María. Oye, hay que ponerle tipo o coso, ¿no? Pues Arlene sería la primera. Luego Brett, Cindy. Escucha, yo sí, conozco una Cindy. ¿Tú conoces alguno de ellos? Yo así decir, Don, Don, Don Omar. Es un broma. Emily, Emily. Franken, Gert, Haror, ¿conozco un Haror también? Y Dalia. ¿Y Dalia no conoce ninguna de Dalia? No, yo tampoco. José, que no conoce un José. Eso sí, yo sí conozco. José y María, ¿qué sé yo? Hay muchos, ¿buena José? Hay muchos, José. Hay muchos, José. Oye, este, Katia, compañera de noticias, sabe quién más. Lee. Lee, no. Bruce Lee. No, esto es broma, es Lee. Margot. ¿Conoces alguna Margot? Margot, no. Nickel. Ofelia, hay una canción que habla de Ofelia. Yo sí conozco una Ofelia. Ofelia, yo no conozco. Yo sé, la única Ofelia que conozco es de una canción, de Ofelia, algo de Ofelia. Ok, Philip, Rina, Cine, Tommy, Vincent y Whitney. ¿Qué, Whitney? Whitney. Oye, es de más a más jovenas. Ajá, viste, si no lo conocemos de verdad, lo conocemos de mentira, pero lo conocemos. Eso es así. Oye, esos son los nombres que tenemos para, ¿verdad? ¿Verdad? Para lo que es este periodo de, ¿verdad? De lo que es temporada de huracanes. Pero escuchen bien esta información para la gente, ¿verdad? Que nos está escuchando en este momento. La Administración Nacional, o lo que es Nacional Oceánica o Atmosférica, o mejor dicho, para las personas que lo conocen como NOA, como NOA, emitió recientemente el pronóstico correspondiente a la temporada de huracanes del Atlántico 2023, que iniciará este próximo 1 de junio. El pronóstico anticipa números dentro de lo normal con entre 12 a 17 tormentas y el desarrollo de 9 a, de 5 a 9 huracanes. Entre los últimos, se estima que entre 1 a 4 podían alcanzar la categoría intensa de 3 o más. ¡Wow! ¿Escucharon eso? ¡Feo! Está bien feo el clima de este año. Repito, la categoría podría intensificarse de 1 a 4, que van a estar candentes, van a estar candentes. Así que, mira, sin embargo, ¿verdad? Lo que es Ernesto Morales, metrólogo y coordinador de Avisos del Servicio Nacional de Meteorología de San Juan, insistió que a pesar de ser un pronóstico normal, no se debe bajar la guardia. Es importante que las familias puertorriqueñas hagan sus planes de contingencia y se preparen para la temporada sin importar cuán alentador o normal pueda lucir el pronóstico, ¿verdad? Aunque usted lo encuentre normal, más vale prevenir antes que tener que llorar. Así mismo, ¿eh? Yo digo llorar, porque es remediar. Así que, es así. Entonces, en 1992, el pronóstico de un año, ¿verdad? Tranquilo, considerado que la primera tormenta que se formó fue Andrew. Y en el 17 de agosto, el mismo huracán fue luego que azotó el sur de Florida. Categoría 4, causando grandes daños, ¿verdad? Devastación y convirtiéndose en uno de los huracanes más afectados de la nación americana. Con esto quiero decirles que si no estás preparado, prepárate, mira, pero mira, mira, ya. Si no te has preparado, prepárate ya, porque no puedes dejar todo para última hora. Y ahora voy a decir rápido, rápido, rápidamente, aquí, ¿verdad? Para las personas que nos están siguiendo, ¿qué debes de hacer, verdad? Ante lo que es la temporada de huracanes, ¿qué tienes que tener? Ahora vamos. Primero que nada, vamos a ver si puedo salir de esto, porque no me deja. Ok, ahora. Vamos a ver si puedo comenzar desde el principio. Ok, ahora. Lo primero. Cuéntame, estoy escuchando. Tú me vas a decir si lo tienes o no lo tienes, Emanuel, en tu casa. Vamos, vamos. Dice, un galón de agua por persona por día para 10 días, ¿lo tienes? No lo tienes, te estás diciendo, no lo tienes. Hagan la asignación, estén en casa también. Un galón de agua por persona por día para 10 días, ¿lo tienes o no lo tienes? Yo te gané, yo lo tengo. Ajá, 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 ajá. Pero tú perdiste, ya llevo 1 a 0. La otra es alimentos no pereceros para por lo menos 10 días por, de, por 10, por 10, de 10 días por persona. Alimentos pereceros por, para, por lo menos 10 días por persona, ¿ok? Fíjate, eso sí puedo decir que sí. Yo creo que mi mamá sí, porque mi mamá siempre está que te haga la vez. Yo no, pero mi madre sí. Que si no, yo me voy para casa para mí, mami lo sabe. Tengo burtito, tengo burtito. Mira, antes de que te vayas, pues sé que vas a hacer cambio con, con Michelita que llegó ya. Cuenta. Quiero aprovechar, ¿verdad? Aunque ya mismo vamos a hablarles en estos días, voy a, vamos a hacer un, 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 un grupito. Te felicitar tanto a ti, Emanuel, como a Sani que no está aquí, ¿verdad? Sani Lee, con Michelita que está aquí, este, da, 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 da Leisha, eh, todos los compañeros de nosotros, ¿verdad? Como los demás programas también, porque hoy estamos celebrando el Día del Locutor. Así que, como Día del Locutor, quiero felicitar a todos mis compañeros de corazón, de verdad. Vamos a estar haciendo una actividad, si Dios quiere, ¿verdad? Nos permite, ya sea privada y programamos y lo pasemos, ¿verdad? Para, ¿verdad? Para poder hacer esta celebración bien merecida. Y para mí es un orgullo, ¿verdad? Que ustedes siempre estén ahí, poniendo, haciendo lo máximo de ustedes para el bienestar. No solo, no solamente de nosotros que estamos acá, sino de nuestra gente que está allí en casita. Contra la Diosca, gracias. De verdad, lo agradezco un montón y gracias siempre por tenerme en tu programa, ¿verdad? Para participar así. Pues, claro, tú sabes que seas así. Y me encanta, me encanta, de verdad. Y entonces estoy diciendo, ahora, pues sé que te me vas ahora y ahora va a haber el cambio. Pues, y te me ibas a quedar sin felicitar y ya que estaba aquí lo quería hacer en vivo. Y dale, echa, ¿verdad? También, que no está ahora mismo presente, pero la vamos a estar felicitando y nos vamos a reunir. Así que, tenemos eso pendiente. Gracias, felicidad a ti también. Y Michelita está haciendo esto. No me sale. Michelita está haciendo esto, el corazoncito. Ok, cuídate mucho y hablamos más adelante, ¿ok? Seguro, gracias. Gracias a ti. Oye, vamos a una pausa, vamos a una pausa de vez y regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Quebrada Cop, tus planillas, vacaciones, mejoras al hogar, las puedes pagar con Quebrada Cop. Con préstamo de 4.49% APR de 5.000 hasta 50.000. Quebrada Cop, seguro que sí. Para más información, llama al 787-898-7979 o visita nuestra página web www.quebrada.com. Ciertas restricciones aplican, sujeto a aprobación. El 4.49% es a 36 meses. Dependerá de empírica y experiencia de crédito, otras tasas de intereses y términos disponibles. Oferta válida hasta el 31 de mayo del 2023. Acciones y depósitos asegurados por COSEC, no por el gobierno federal. Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad, está listo para darle lo mejor a papá. Claro que sí, ese regalo tan especial que necesitas para el Día de los Padres, la Farmacia El Centro lo tiene. Están ubicados en la carretera 111, cruce Altamira, con teléfono 787-897-3340. Aprovecha y dale ese detalle tan especial que papá se merece con Tu Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad. ¡Que lluevan los ahorros para mamá! Costillas de cerdo frescas a Estados Unidos a 1.69 libra. Agua Niquini 24 de 16.9 onzas a 2.99. Leche evaporada suiza a 12 onzas a 89 chavitos. Churrasco fresco a Estados Unidos a 3.89 libra. ¡Para el calor! Helado Mister Special variedad a 3.99 cada uno. Bebida suiza fruit variedad de 64 onzas a 4 por 5 pesitos. ¡Siguen los ahorros para mamá! Con estos especiales válidos hasta el 24 de mayo del 2023. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerarios tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños Heriberto Irizarriz Hijo y Madeline Candelaria están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas. Donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, afidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200, Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que tienen de todo para todo. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Oye, continuamos aquí a través de Radio Grito 1200. Antes de continuar, ¿verdad? Con todo lo que tienes que tener en tu casa. Ya dije, los galones de agua, ¿verdad? Los alimentos no pedecereros. Tenemos una llamada en línea telefónica. Ahora mismo, vamos a ver con quién estamos hablando. Adelante, ¿con quién hablo? Ajá, mi amor, con Aurea Hernández, mi amor. ¡Saluda, Aurea! ¡Qué lindo escucharte! ¿Y en qué te puedo ayudar? Es que mira, mi amor, desde el sábado estamos en luz. ¿En qué lugares es esta situación? En Callejones, mi amor. Ok, ¿en qué callejones? ¿Cuál callejones? Hay dos callejones. Está Callejones de Coapajita y está Callejones de la Callera de Mamey. Sí, no, en el sector Coapajita, mi amor. Ah, para Coapajita, ok. ¿Esto es luego del centro de actividades? Sí, sí, más para abajo, mi amor. ¿Tienes el número de carretera? Sí, 454. ¿Cuál es el número? 454. 454, mi amor. Ok, estoy haciendo el llamado ahora mismo en vivo, aquí desde Radio Grito 1200. En la carretera 454, ¿tienes el kilómetro? En el kilómetro 3.0, ¿cuántas casas están ahora mismo sin el servicio? ¿No tienes conocimiento? Un montón, mi amor. Ok. Mi mamá es encamada, entiende, mi amor. Sí. No se puede ir de la neguera, todo está dañado, todas las cosas. Estamos haciendo el llamado, estamos haciendo el llamado ahora mismo en vivo, ¿verdad? Para que las personas encargadas que ahora mismo estén, ¿verdad? Verificando todas estas líneas, se den la vuelta por esta zona. Pero como quieran, de todas maneras es bueno de que uno de ustedes tenga un número de querella, ¿verdad? Para que ellos, si en un momento dado pasan por allí, para que ya tengan ese número a la mano y puedan trabajar en la avería o en la situación, ¿ok? Sí, mira, mi amor, no pasó ni un trozo por aquí, no se ha visto pasar ni un trozo de luma por aquí. Así. De todas maneras, vamos a hacer llamada, ahorita yo voy a hacer una llamada para reportar esto, aunque yo sé que ahora mismo me están escuchando, pero es bueno, como mencioné, que uno de ustedes llame al número y que le den un número de querella, ¿ok? Para que una vez estén por ellos puedan trabajar con lo que esté sucediendo, ¿ok, mamita? ¿Me entiendes? Sí, pues, mi amor, es decir, gasolina también, nunca está un montón de gasolina. Ajá, sí, pero mira, mi amor, como quiera, dame tu número, me deja el número tuyo con Michelle, ahora en el control, para yo entonces devolverte la llamada dentro de unos minutitos, ¿ok? Para entonces, pero ahora mismo me están escuchando y yo sé que van a tomar, ¿verdad? Van a hacer apuntes para darse la vuelta por donde están residiendo, por esa carretera. Como quiera, yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar. ¿Tienes conocimiento de lo que pasa, mi amor? Bueno, yo sé de lo que estaba pasando, que era una avería desde la 1200, pero esto ya es... Ah, una avería, ¿en qué tipo es? Pero que esto tiene que ser aparte, porque esta es una área específica, así que no te vayas, déjame tu información, porque una vez yo salga de aquí, voy a hacer las llamadas para que vayan por esa zona, ¿ok? Ah, pues está bien, mi amor, pues el número es 315. Ah, pero está bien, ok. Ella lo está apuntando fuera del aire, para la cuestión de privacidad de usted, lo está apuntando fuera del aire. Así que muchísimas gracias por llamar y para mí es uno, ¿verdad? Que ustedes llamen y den su situación aquí en el programa de Nadios que te escucha. Oye, y nos habíamos quedado, ¿verdad? En lo siguiente, ¿en qué necesitas tener en tu casa, ¿verdad? Para estos días de lo que es, ¿verdad? Que estamos en emergencia. Y fue que me, perdón, me fui un poquito ahora porque estábamos ahora mismo con la llamada. Pero sí, vamos a ver si puedo regresar a la página que tenía. Ok, ahora sí, vamos a ver si podemos. Ok, también, además, como mencioné, de los galones de agua y los alimentos no perecederos para por lo menos 10 días por persona, También tenemos que, mascarillas, como quieras, porque no sabemos cómo va a estar la situación. La mascarilla siempre es indispensable mantenerla siempre con ustedes también. Mascarillas también, desinfectantes en gel, además de medicamentos recetados. Y sin receta, eso tienes que ya consultarlo con tu farmacia, ¿verdad? Con la farmacia tuya, ¿verdad? Llama, dile que necesitas, ¿verdad? Siempre para estos tiempos dan unos adelantos por si acaso alguna situación, ¿verdad? Consultalo. Yo sé que ya las farmacias ya están preparadas para estos protocolos ante estas situaciones. También tienes que tener dinero en efectivo, pero mira, no se los diga a nadie tampoco. No se los diga dónde está el dinero, porque también es un riesgo. Pero sí tienen que tener cash contigo, pues, por alguna situación de que los cajeros no estén funcionando ante una emergencia. Baterías. Es bien importante mantener baterías también de diferentes categorías, como doble A, D, de todas, por si acaso, ¿verdad? Necesitas también o no está funcionando alguna placa solar o al deje de funcionar o alguna, ¿verdad? O sea, planta eléctrica y es bueno prevenir antes que tenga que remediar o si no también para un aparato como un radio y para que puedas escuchar el programa de nadie cuando te escucha, ¿verdad? No te lo pierdas. Imagen para esta temporada que siempre estamos bien activos en este programa para mantener lo mejor de lo mejor para ustedes. También linternas o lámparas de batería y solares, que ahora eso está, las puedes conseguir donde quieras, lo que son bombillas solares, ¿sí? Que la puedes poner ya sea en los barcones, en la terraza, que se cargan automáticamente y si se va la luz ya vas a tener energía ahí, ¿verdad? Solar y que te pueda ayudar también. Tenemos también aquí para las personas que nos siguen también, como mencioné, linternas o lámparas o baterías solares, también velas, fósforos o incendedores fuera del alcance de los niños. Y también recordar que si tienes, vas a utilizar lo que son las velas, no las enciendas cerca de cortinas de tela o de cualquier objeto que pueda encendiarse. Tenemos que tener prevención, ¿verdad? Si las vamos a utilizar de una manera responsable. También botiquín de primeros auxilios, que ya ustedes saben lo que tienen que tener, que lo más adelante vamos a abundar. Y artículos de higiene y cuidado personal. Son muchas cosas más como artículos de higiene personal, como mencioné, herramientas básicas, juegos de mesa o entretenimiento para que los niños no se aburran, porque es bien importante. Y comida, agua, medicamentos para mascotas también, ¿verdad? Esas son de las cosas, ¿verdad? Que tenemos que tener. Y también jaula, también para transportar mascotas y copias de documentos importantes, que es bien importante y tenerlos, mira, en una bolsita plástica sellada, que no se vaya a mojar. Y también radio portátil, que es bien importante y muchas cosas más que las vamos a estar mencionando. Antes de irnos, quiero compartir con ustedes cómo va a estar el clima o la temperatura para el día de hoy aquí. Tenemos que para el pueblo de Lares y pueblo limítrofe, ¿qué nos espera? Tenemos que estar en 83 grados en este momento, también 86 para San Sebastián, 87 para Zoneta, más o menos estamos entre los 80 altos. Y hay una probabilidad de lluvia a eso de las 12 de la tarde con 30% probabilidad de lluvia. Va en aumento así sucesivamente a un 50%, 40% va disminuyendo ya a las 3 de la tarde. Es lo que tengo por hoy, que desde las 12 a las 3 sí podemos experimentar porádicamente chubasco en algún lugar donde usted resida en el pueblo de Lares. Esto también lo estamos viendo, vamos a ver si lo estamos viendo también para el pueblo de San Sebastián, más o menos las mismas horas, alargándola un poquito más hasta las 5. Hoy en resumen un 50% probabilidad de lluvia y mañana un 40% probabilidad de lluvia. Así que vamos a estar aumentando todo esto día tras día. Saludo a todos los muchachos que están conectados en Facebook Live, que ya me estoy yendo. Como al primo que está por ahí, a Juan Vélez, que está conectado. También a Tali, que no se pierde el programa. A Tali, también a las muchachas, a los muchachas que siempre están ahí calladitas, pero están, ¿verdad? Disfrutando del programa, que Dios me las bendiga y será hasta mañana a las 9.45 de la mañana en otro programa más de Nadios que te escucha. Bye, bye. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadios que te escucha por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD 4. El medio que te lleva. El medio que te escucha. El medio que te escucha. El medio que te escucha.